...quizá los viajes que les vamos a proponer ahora... ...no los puedan hacer este fin de semana... ...quizá muchos no los hagamos nunca... ...pero qué envidia dan... ...Juan Francisco Cerezo es un hombre que decidió un día... ...que el mejor medio de transporte para moverse por el mundo es... ...la bicicleta... ...y subido en ella viaja por todo el planeta... ...existen muchos mundos dentro de este... ...nunca los conoceremos todos... ...existen rincones donde nunca antes habían visto una bicicleta... ...donde se aprende antes a usar un kalasnikov... ...que a dar a los pedales... ...y donde ver una bici causa tanta ilusión... ...como para usted o para mí ir a la luna... ...es la etnia Hammer del sur de Etiopía... ...hace unos años Juan Francisco Cerezo descubrió... ...que un carril bici puede llevarte tan lejos como quieras... ...puedes llegar a Australia... ...arreglar un pinchazo y seguir camino a Vietnam... ...dificultades las hay... ...problemas... ...muchos... ...pero también hay... ...atardeceres como éste... ...a Cerezo le hemos pillado en Murcia... ...y como no... ...llega en bici... ...hemos atravesado por ejemplo... ...pues regiones... ...entre leones... ...perseguidos por nubes de mosca chetcé en Uganda... ...y también hemos sufrido la carga de un elefante salvaje africano... ...su última aventura es ésta... ...Brasil... ...en lo más profundo del profundo Amazonas... ...los Singú... ...que despiden a alguien de la tribu de esta forma... ...la bici como ven... ...puede llevar al kiosco de la esquina a comprar el periódico... ...o a descubrir... ...que sabemos muy poco de este mundo... ...y que todo varía dependiendo de donde nazcas... ...que unos juegan a la videoconsola... ...y a otros... ...un simple globo... ...les parece el mayor videojuego del mundo... ...es lo que podríamos bautizar como globalización... ...eso... ...con lo que no ha podido la globalización.